Todos queremos saber cuándo regresaremos a las salas del cine. La industria del cine lleva pérdidas millonarias, por ejemplo, hasta ahorita se han reportado 5 mil millones de dólares en pérdidas, tanto exhibidoras, distribuidoras y productoras. Lo que sí es que los que disfrutamos del cine ya queremos saber cuándo regresaremos. Adam Aaron, CEO de ACM, dio una entrevista para la NBC en Estados Unidos y dijo que muy probablemente en junio podríamos regresar, pero solo un 30%. Se espera que en agosto regresemos un 50%. Lo que no se sabe es cuándo podremos llenar un cine del 100% ni tampoco si regresaremos a comer de la forma en que comíamos nuestras palomitas. Así que habrá que esperar a que todo esto pase un poco más y a que tengamos más información para saber cuándo regresaremos al cine. Lo que sí es que muy probablemente a partir de junio tendremos que esperar más de lo normal para ver nuestro estreno en el cine. Soy Jimena Ladún y si te gustó mi videocolumna te invito a comentar y a compartir. ¡Gracias!